Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. El Santo de hoy. Hoy 28 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, presentado en los Evangelios como el hermano de Santiago. A diferencia de aquel que traicionó a Jesús, también llamado Judas. Él se mantuvo fiel a Cristo hasta el final de sus días. Se le conoce como el patrono de las causas imposibles. Y su fiesta se celebra cada 28 de octubre, día en que también recordamos a San Simón Apóstol. San Judas Tadeo era hermano de Santiago el menor y primo de Jesús. Se le atribuye la epístola que lleva su nombre, en la que se presenta a sí mismo como servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. San Judas Tadeo predicó primero en Mesopotamia y luego en Persia, donde sufrió el martirio junto al apóstol Simón, en la ciudad de Suanis. San Judas Tadeo suele ser representado con una imagen de Cristo en el pecho, simbolizando su parentesco con el Señor. La misma tradición refiere incluso cierto parecido físico con él. En sus representaciones también aparece un mazo, instrumento con el que fue ejecutado de un golpe en la cabeza antes de que ésta fuera cortada con un hacha. Santa Brígida de Suecia cuenta en sus revelaciones que el Señor Jesús la exhortó a que le pidiese favores y gracias a través de San Judas Tadeo. Quizás ésta sea la razón principal por la que la devoción a este santo ha calado tan profundamente en la piedad popular cristiana. Son muchísimos los que lo llaman milagroso y viven agradecidos con él. Recordemos que, como se mencionó anteriormente San Judas Tadeo, nada tiene que ver con Judas Iscariote, el traidor. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor compártalo y ayúdenos a difundir la palabra. Suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.